Ya son las doce y hoy en mi cumpleaños Todo me felicita y tú no estás presente Y pensar que ese día es tristeza para mí Todo ríe, todo canta, para mi felicidad Yo me quedo muy callado Con mi copa en la mano y fingir con mucha alegría ¿Dónde estás, mi amor? ¿Dónde estás, mi amor? ¡Feliz cumpleaños! Ya son las doce y hoy en mi cumpleaños Todo me felicita y tú no estás presente Y pensar que ese día es tristeza para mí Todo ríe, todo canta, para mi felicidad Yo me quedo muy callado Con mi copa en la mano y fingir con mucha alegría ¿Dónde estás, mi amor? ¿Dónde estás, mi amor? ¿Dónde estás, mi amor? ¿Dónde no los veo? ¿Dónde no los veo? ¿Dónde estás, por qué no vienen? Ahora que me encuentro muy enfermo Nadie ha venido a visitarme Nadie ha venido a visitarme Amigos, cada vez que hay en la cantina Siempre y cuando tengo dinero para imitar Sebastián, cuando pides cuánto vales Así es la vida Nada tiene nada vales Todo es interés Cuando pides cuánto vales Así es la vida Nada tiene nada vales Todo es interés ¡Muy bien!